buenos días amigos y suscriptores y simpatizantes del canal de la carnicería de ramón estamos aquí para hacer otro vídeo esta vez sobre la carne de cerdo muchas veces me preguntan en comentarios voy a hacer un vídeo con todo lo que todos los desechos y retales que saques como los aprovechas en este caso es cerdo pero claro todo el cerdo lo vamos a aprovechar para el embutido entonces vamos a explicar cómo todas las impurezas del jamón aquí tenemos dos piernas de cerdo que la vamos a deshuesar y separar por piezas y vamos a hacer igual haremos taquitos para hacer pinchos que igual haremos filetes y todo el sobrante lo dejaremos para el embutido bueno esto ya lo hemos hecho bastantes veces también hueso de la cadena intentando dejarlo la menor carne posible siguiente paso el garrón rompiendo ese tendón igual que sacamos el oso buco de la ternera le buscamos su coyuntura que está aquí esto los garrones ahora en verano tienen menos salida en invierno sí que es verdad que se hacen más guisos y seguramente pues si no se venden pues los deshuesaremos los daremos picados o en tacos también el hueso central de la la pierna es el fémur cortecillo aquí y ahora del otro lado sorteando el hueso de babilla o chiquizuela que dirían en sudamérica o chocozuela bien ya tenemos un jamón del huesado y vamos a por el siguiente lo mismo operación quitamos primero lo que es la arañita todo esto para el embutido vamos a ir echando aquí podemos empezar por aquí primero y nos lo dejamos aquí apartado y ya veremos lo que hacemos con él bien el hueso de la cadera entramos dentro como siempre levantamos un pelín para que nos dé la bola del huesito del fémur por debajo hueso de la cadera y el centro como siempre por esta división que está aquí muy marcada y muy definida aquí mismo hacemos un par de cortecillos al ras del hueso profundizamos un poco más y lo mismo que antes dejamos aquí hueso de babilla o rótula de la rodilla y por debajo sacamos el suelo una vez sacado el hueso dos pequeñas pinceladas vamos a ver lo que aprovechamos aquí tenemos cabecita del salomillo que muchas veces se la dejan en la pierna no deberían porque se se estropeara el salomillo pero bueno se queda ahí todo esto que empezamos a quitarle todo grasa va para los embutidos luego se pegaría con una placa de siete milímetros y o bien salchicha o bien chorizo o bien longaniza tapa o cuadrada babilla o bola de lomo y haciéndolo un cortecillo aquí buscamos lo que es la cadera con su rabito corte recto y separamos la cadera limpiamos y el redondito esto por supuesto va a ir para hacer los pinchitos aunque el redondo es una parte muy limpia y todo esto que le vamos quitando ya decimos para los embutidos campanita o tortuguita trasladado al sudamericano tortuguita le dicen toda la grasa la cuadrada bordas perfilamos y vamos dejando las piezas ya muy perfiladas ya para la vitrina todas esas impurezas repetimos de aquí no se va a tirar nada todo es aprovechable porque el embutido requiere de ese porcentaje de grasa que le aporta esa jugosidad y calidad a todos los embutidos si no llevara grasa sería carne magna haríamos hablando de carne blanca pero no tendría esa jugosidad que le aporta la grasa bueno vamos a hacer el otro jamón de la misma manera que estamos haciendo este vamos perfilándolo con estas esquinitas todo esto si que serán piezas para la vitrina para hacer filetes tacos y no hay que tener miedo de retirarle nos vamos a quedar aquí haciendo el otro jamón igual que hemos hecho este y luego cuando estén aprovecharemos las partes que vamos a hacer para hacer taquitos bueno en seguida bueno pues ya tenemos aquí toda la descomposición una vez limpios de los dos jamones o piernas de cerdo las dos caderas las dos babillas o bola de lomo las dos campanitas las dos tapas o nalgas las dos cuadradas los dos redonditos o pecetos las dos puntas que hemos hablado antes del solomillo y esto pues eran dos piezas que nos quedaron en el mostrador atrasadas de ayer y por supuesto vamos a hacer en pinchos bien lo que se trata ahora es de hacer tenemos que hacer unos 7 kilos más o menos a tacos ¿cómo hacemos los tacos? pues muy fácil hacemos tiras doblamos es para hacer pinchitos pues más o menos ya digo nos está empezando a estar complicándonos haciendo uno por uno pues hacemos tiras que nos permiten hacer los tacos de una sola vez lo mismo hacemos con la cuadrada un corte transversal y ahora en este trozo hacemos lo que decíamos damos vuelta con lo cual de un solo corte estamos aprovechando casi toda la queja el otro trozo que nos hemos dejado lo mismo vuelta la otra exactamente lo mismo corte transversal y de esta manera pues vamos mucho más rápido haciendo los tacos bueno pues ya tenemos una parte hecha taquitos que son los 3 kilos y medio y ahora pues vamos a seguir con la tapa o nalga hacemos lo mismo la abrimos por la mitad igual esta mitad otra vez ahora le hacemos unas tiras vuelta tan sencillo y rápido como hacerlo de una sola vez la otra mitad de la tapa pues que nos parece gorda pues lo hacemos lo mismo otro libro y de este pues lo mismo y de este pues lo mismo vuelto para nuestro lado y lo podemos hacer de lo pequeños que queramos y el más pequeño pues reducimos el corte así de rápido cortamos los 7 kilos teniendo en cuenta que son para pinchos y luego tienen que ir metidos dentro de un pincho tampoco eso puede ser muy pequeños una parte es para pinchos y otra parte será para roces bueno pues vamos a quedar aquí terminando este y aquí vemos como todo el destellito que le hemos agafado toda su brasilla y tal la vamos dejando aparte para el embutido y como nos falta un pelín pues vamos a coger para centrar la cadera los dos rabitos y un pequeño detalle aquí tenemos la picaña de cerdo escondido debajo de la cadera esto sería la picaña y esta otra o si alguien pregunta todos los mamíferos tienen la misma composición de las piezas la misma anatomía me diría mi mujer es anatomía bueno pues con esto también hacemos lo mismo tiritas que no las ponemos de frente bueno y aquí le hemos echado un pimentón un poquito de ajo agua súper fría muy fría muy fría y un chorrito de aceite de oliva para que brille y tan fácil como removerlo y aquí tenemos el adobo para los pinchos romas estamos en puentecillas y esto ahora hay que dejarlo macerar unas horas para que tomo su sabor en el adobo y listo y listo aquí terminamos este vídeo que nos habían pedido para ver qué hacíamos con los retales con las sobras todo esto que dejamos aquí ya decimos que es para hacer sobre todo embutido bien aquí nos despedimos seguramente durante todo el mes de agosto no hagamos ningún vídeo porque nos iremos de vacaciones y espero que haga todavía alguno en julio pero voy avisando de que en agosto seguramente no haremos ningún vídeo deseando a todo el mundo un feliz verano y hasta ese a ver si se nos ocurre otro nuevo vídeo dejarnos todos los comentarios sabéis siempre serán bien recibidos los vamos a leer todos y por favor si no estáis suscribiros al canal muchas gracias a todos